Nos encontramos con Leonidas Quintana, gerente general del grupo Corina, líder en la producción de alimentos balanceados para animales y consumo humano. Yo les quiero decir que es cuánto me importan los animales y cuánto me importa a mí personalmente que me he ido. Ahora ustedes van a ver el video. Gracias Leonidas por venir, gracias compadre. Es muy importante que el país sepa qué es Corina, quién fue el fundador de Corina, qué eres tú. Y hoy que pude saber la historia completamente de tu vida, de Corina, de tu empresa, ¿por qué es importante darle buen alimento a los animales de crianza? Es mi primera pregunta. Bueno, gracias compadre. Sí, efectivamente una buena dieta, una buena nutrición para nuestros animales, que son animales que nosotros finalmente nos lo comemos. Lo disfrutamos del sabor de la carne, de la frescura, de la suavidad de la carne y todo eso. Para alcanzar un alimento, una carne de calidad, necesitas suministrar de un alimento de calidad. Me encanta, me encanta. ¿En qué momento de la preparación se le agrega la... Cuando tú estás... Mi pregunta puntual es, cuando nosotros los humanos queremos realmente ingerir, cuando comemos un pollo bróster, por ejemplo, en el tema de para humanos, porque Corina tiene para humanos y para animales. ¿Por qué es importante que un pollo bróster la preparen con tu harina? Bueno, por la textura, la suavidad, el crunch, que supone un pollo bróster, imagínate. Aparte de ello, la harina de maíz que nosotros vendemos es libre de gluten. O sea, es un tema que no se está explorando mucho. Consumimos harinas de trigo. Estas harinas están cargadas de gluten. Sin embargo, la harina de maíz es una harina libre de gluten. O sea, muy saludable para el consumo nuestro. Compadre, voy a mandar un video a todo el país para que conozcan la historia maravillosa, una semblanza que hemos preparado. Para que el país sepa perfectamente de qué estamos hablando y con quién estamos hablando. La cual, hoy que conozco tu historia, hoy que conozco tu vida, me siento orgulloso de que el Grupo Corina esté acá y que seas mi compadre. ¿Quieres verlo? Adelante, Teip. Nos encontramos con el señor Leonidas Quintana, gerente general del Grupo Corina. Tengo entendido que no eres natural de Lima. Sí, efectivamente soy nacido en Talavera, provincia de Andahuaylas, departamento de Apurima. Y agradecido a toda la experiencia que en ese momento de repente para mí fue doloroso, porque tenía que ayudarle en la chacra. Porque si hubiese sido de otra manera, de repente no sé dónde estaría. ¿Y en qué momento usted llega al libro? Efectivamente terminé el colegio, pero que al parecer era mi destino, el hecho de que no podía ingresar. Y obviamente, inmediatamente voy a hablar con mi mamá y le digo, mamá, ¿tenemos alguna familia lejos de acá? Y me dijo, sí, tienes una hermana en Lima, vamos a hablar con ella para ver si te puedo acoger. Ella se dedicaba a la venta de pollos en un mercadito donde tenía su puesto carne y todo eso. Gracias a ella aprendí a cargar jabas de pollo, a levantarme a las 4 de la mañana, a ir al mayorista que vendía los pollos que traen de las granjas. No me lo imaginaba que mi futuro estaba justamente en la alimentación de los pollos. Fue difícil, pero a la vez es una gran enseñanza. ¿Y cómo ingresa o cómo descubre este mundo del alimento balanceado para animales? Mi hermana me tuvo en realidad dos meses, aproximadamente dos o tres meses en su casa. Hasta que uno de esos días viene un paisano mío que trabajaba en una casa en Camacho y conversando conmigo me dice, ¿qué estás haciendo? ¿Quieres ir a trabajar? Con unos chinos me dicen, con la condición de que yo estudiara. Estudié contabilidad tres años. Pues bueno, me dieron incluso la oportunidad de trabajar en su propia empresa. Salgo de ahí, un pariente nuestro que era distribuidor de purina en toda la zona de Apurima. Y me dice, oye, ¿qué estás haciendo? Le dije que había terminado de estudiar contabilidad y que si quería trabajar con él. ¿Por qué no se hace un estudio de mercado en toda la zona para ver qué tanto se vende el alimento de purina? Hice el estudio de mercado y le dieron a él la aprobación de darle la distribución. Ahí es donde empiezo a conocer los alimentos balanceados. Ingresé a la San Martín, yo soy administrador de empresas y pues bueno, trabajaba y estudiaba. Que mientras tú utilices todas las estrategias y las herramientas que la administración de empresas te da, obviamente vas a poder sobresalir y prosperar en el tiempo. ¿Y cuál es el primer producto de alimento balanceado para animales que usted empieza a comercializar? Construyo una marca Nutripodio, creo así, no me acuerdo. Pero que nos fuimos de cara, manobramos la marca porque sacamos un producto barato, con marca y que no da resultados. Tengo el concepto claro de que el éxito de una persona es la suma de los fracasos. ¿Y cuál es el primer producto que usted crea que digamos que se vuelve exitoso? Sí, bueno, ya es una marca, creo, hecha a conciencia, incluso no dormir pensando en el nombre y eso fue Corina. Lancé la marca y hoy es una marca líder en el mercado nacional. Cuando usted lanza Corina, ¿hacia qué sector va? Pollos, luego cerdos, cuyes, conejos, caballos, peces, aún nos faltan varios productos y estamos justamente en toda la reestructuración de planta para ya empezar a partir de enero el lanzamiento de las nuevas líneas de producto que tenemos. En los inicios de Corina, ¿cuántos empleados eran? Básicamente familiar, ¿no? Yo era el cargador, era el chofer, era el vendedor, era el molinero. Me quedaba en la planta trabajando pues día y noche. ¿Cuáles son los requisitos para ser un emprendedor desde la experiencia que usted ha vivido? Parte por algo, ¿no? Yo creo que es bueno tener la vida en paz. De que si hay cosas feas que pasan a tu alrededor, en tu entorno y todo eso, yo practiqué mucho el perdón, el perdonar a la persona que te ha ofendido, el pedirle perdón a la persona que en algún momento o de alguna forma le había faltado y perdonarle a mí mismo. En esta filosofía de amor, yo me he dado cuenta, disfruta mucho con el éxito de sus clientes. Bueno, una gran alegría, ¿no? Una gran alegría, una gran satisfacción del éxito de ellos en mi éxito. Es ganar, ganar. La filosofía que practico es ganar, ganar. Mientras ellos ganan, mientras ellos incluso son mejores que yo, bienvenido a ser. ¿El atender al consumo humano se convirtió en un nuevo reto para ustedes? Sí, claro, definitivamente. Un nuevo reto, un nuevo desafío. Son los productos que obviamente procesamos el maíz, le sacamos el mejor provecho a las bondades que tiene el maíz para convertirnos en una harina de maíz, por ejemplo, un gris de maíz que sirve para las cervezas, para los snacks. Y todo lo que es los subproductos va para el consumo animal. Y toda la parte, pues, elemental, fundamental, que es importante para nuestra alimentación, lo convertimos en un producto para consumo humano. Y con eso venimos trabajando. Y bueno, hoy ya puedo decir que estoy comprando máquinas nuevas. Pero como hemos empezado, todo hemos empezado a través de un proceso de aprendizaje constante. El haber empezado desde tan abajo, yo creo que le da una ventaja enorme, porque usted no le tiene miedo ni al fracaso, ni a la pobreza. Siempre mira para adelante. Sí, gracias a Dios tengo ese don. Es que somos ganadores. Y cómo no serlo ahora que tienes vida, que tenemos manos, sabemos hablar, tenemos ojos, tenemos pies, sabemos caminar. Como dice Miguel Ángel Cornejo, somos millonarios. Y por qué no hacer cosas buenas en la vida, por qué no construir. Los productos que usted ha ido sacando, porque ha ido sacando uno en uno y cada vez teniendo más alimentos para animales, son como los hijos, pero siempre hay un engreído. El alimento para cerdos, nuestro NOVAPIC, en las fases 1, 2, 3 y 4, son la estrella. Y por qué no decir la línea completa de los cerdos. Y esto lo ha llevado a quizás que es una de las pocas empresas, o si no la única, a tener como granjas pilotos, en el cual usted mismo cría animales con su propio alimento para ver si dan los resultados que usted desea. Manteniendo el metro de distancia, estoy acá con mi compadre Leonidas. Esta es una granja piloto para ver el comportamiento de los animales con el alimento de Corina. Como tú has podido ver, estamos en la etapa, en la parte de la maternidad. En esta etapa de las madres, alimentamos con unos alimentos del cori marrana lactante, que les permite tener a las madres harta proporción de leche, porque no hay ningún producto que lo pueda reemplazar a la leche materna. Y lo invito a pasar a las siguientes etapas, saliendo de acá de la maternidad, para ver cómo están los lechones ya destetados en la etapa de inicio, crecimiento y engorde. Y después de eso, me imagino que un lechoncito entrará acá, ¿no? Claro que sí, compadre. ¿Cómo los alimentos pueden influir en los animales? Sí, Andrés, es una muy buena pregunta, porque en realidad hay mucho en los pequeños criadores que lo alimentan con comida de casa pensando que las marranas que están preñadas solamente tienen que parir y dar un lechón viable. Nosotros lo que garantizamos con la cori lactancia es que lo que nosotros vamos a influir es en el peso al nacimiento. Entonces, directamente influye el peso del alimento sobre la marrancha. La pregunta del millón, para tener esta belleza de cerdos, ¿cuál es el secreto de oro? El secreto básico, para tener, como dices, esta belleza de cerdos que se están preparando para la maternidad, hay que cumplir cuatro pilares fundamentales en la crianza, en realidad en todas las crianzas de todos los animales. La genética, tener buena genética, buena alimentación, alimentos de calidad, buen manejo, manejo del medio ambiente, de la limpieza, de la alimentación oportuna y, obviamente, la sanidad. Nuestro equipo profesional de nuestra marca ofrece a todos nuestros consumidores los talleres gratuitos de todos estos cuatro pilares fundamentales para alcanzar el éxito. El gran final para todo el país. Después de haber visitado la granja de Corina, cómo, de qué, de qué se alimentan los chanchitos maravillosos del país y todos los animales en sí, al grupo Corina, muchísimas gracias por permitirme conocer un poco dentro más de ellos que voy aprendiendo cada día. Y conocerlos es no solo conocer su producto, sino a su equipo, a su gente, a sus biólogos, a sus gerentes, a su departamento de marketing y a cada uno de todos sus colaboradores. Usted con sus clientes va más allá de venderles simplemente un alimento. Los asesora técnicamente, los visita, les da recomendaciones. Si yo soy parte de la cadena productiva, no puedo quedarme con una parte. Tiene que ser íntegra. Porque ser íntegro es ayudarle desde el comienzo hasta la puesta al mercado. ¿Qué siente cuando ingresa en las partes profundas del Perú y ve un saco de Corina? ¿Qué están usando su producto? En realidad es una gran alegría, ¿no? Hace poco viajé a Puerto Maldonado. Nosotros no llegamos ahí, pero ellas sí se consiguen el producto en el mercado de productores de Santa Anita. Hablando de que si soy un gerente de oficina, pues bueno, he pasado esa etapa de estar en oficina y estar en tu zona de confort. Pero ¿cómo aprendí en el campo? ¿Dónde aprendí las formas en el campo? ¿Dónde aprendí la recomendación de los clientes en el campo? Poner la cara cuando a uno no le está yendo bien. Y asumir los reclamos. Y ¿cómo no? Servirles a todos ellos de la mejor forma, con un buen producto. ¿Cómo se imagina a la empresa Corina acá 10 años? Bueno, esperemos, con la bendición de Dios, de cada 10 años ser una empresa líder en la nutrición animal, líder en todos los proyectos que nos estamos enmarcados a hacer, como es el tema de alimentos para peces, el tema de las mascotas, que ya estamos lanzando el 30 de enero, Coricat, Coridó, el Miskicat, Miskidó y el Ecocat, Ecodó. Y, pues bueno, bienvenido a todos nuestros clientes que quieran seguirse sumando a la familia Corina. El grupo Corina, mis felicitaciones. Debo contarle al país que el grupo Corina es una empresa dedicada a la producción y distribución de alimentos en nuestra línea de consumo humano. Ofrecen las harinas de maíz, las premium para el pollo bróster, como hemos hablado, para el apanado, para el pecado, para los tamales, para los postres en general, los grits de maíz para los chicitos, para los snacks, para los cereales, para la elaboración de las cervezas artesanales, industriales o demás, sémolas que ustedes pueden ver, o para la preparación nutritiva de las sopas. Así que, encuéntralos en el Facebook, como Corina Alimentos Alimenta Tu Vida, o nuestra página web www.corina.com y para los pedidos a nivel nacional que los teléfonos aparecen en pantalla. Corina, Corina, alimenta tu vida. Quiero que vean el spot de Corina. Adelante, Teip. Nos encontramos en la más grande corporación de industrias alimentarias, Corina. Hoy les voy a presentar el universo de productos que tiene Corina. Estamos en la línea de consumo humano. Le ofrecemos nuestra harina de maíz super premium, nuestra harina de maíz premium, que es especial para la elaboración de bróster. También tenemos nuestra gris de maíz, que es un producto para las cervezas, para los snacks. También tenemos la sémola, que es especial para las sopas. Leonidas, quiero agradecerte, pues hoy lo conocen. Esa mega fábrica para contarle al país lo que es Corina. Lo importante es ese segmento, cuánto nos importan los animales. Hoy nos encontramos con Jan Frampeña. Jan, gracias por venir para educarnos al país entero. La primera pregunta, ¿qué es Novapig? Sí, gracias, Andrés, por la invitación. Novapig es un alimento de alta tecnología y con una nutrición precisa. Algo de lo que siempre hemos hecho en la planta es dar un producto de calidad y un producto que pueda satisfacer la demanda de los productores con sus animales. Entonces, Novapig es un trabajo en equipo, desde la parte de calidad, las materias primas. Tenemos la parte técnica, la parte nutrición, la que me cargo yo. Y bueno, esto da como resultado un alimento que cumple con todas las expectativas que tienen los criadores. Muchísimas gracias, Frank. ¿Qué ventaja se obtiene de usar Novapig? ¿Cuál es la ventaja? Sí, claro. La ventaja principal que tenemos nosotros es que, ¿cuál es el fin de toda crianza, de toda producción como negocio? Bueno, queremos tener un cerdo que pueda salir al camal, por así decirlo, en el menor tiempo posible. Entonces, ¿cuál es la función de Novapig? Está dentro de una de las etapas más importantes que es la recría, que son cuatro etapas de Novapig. Y esto justamente lo que ayuda es poder tener un animal a los 70 días con un peso promedio de 30 kilos, como lo que tuviste en la granja de guaral. ¿Cuál es el...? Le iba a preguntar qué beneficio se obtiene de usar coricerdo. Claro. Coricerdo. Sí, sí. Nuestra línea de coricerdo ya es una etapa que es complementaria a la etapa de recría, que es para poder ya tener los animales listos para terminar. O sea, después de pasar recría, pasan a la etapa de crecimiento y a la etapa de acabado. Entonces, estos alimentos lo que ayudan es a tener una mejor ganancia de pesos diarios y una conversión alimenticia que vaya de acuerdo con las necesidades de los productores. ¿El empleo de coricerdo mejora la calidad del sabor de la carne? ¿Tú lo sabes, Leonidas? Claro, claro que sí. Sí, todo el alimento que nosotros ofrecemos al mercado es justamente para darle un mejor sabor de la carne. Usamos proteína vegetal, una proteína que es muy saludable para el consumo humano. Entonces, los invitamos a todos los porcicultores que usen el producto. Mucha gente ha probado y no sabes la sonrisa, la alegría que sienten de tener cerdos sanos vivos y que cuando haya en la etapa de la maternidad tengan mejor nacimiento, mejor ganancia de peso porque desde que ya nacen con un buen peso ya tienen una ventaja comparativa y de ahí para adelante los NOVAPIC empiezan a potenciar en el crecimiento, en la buena formación corporal y obviamente al fin de la campaña vamos a tener cerdos como el que acabamos de ver en la granja piloto. Como lo he visto, como lo he visto. Como lo he podido disfrutar viendo esos maravillosos tanques. Unos tanques bellos son esos cerdos. Maravillosos. Los felicito a ustedes. Los felicito. Gracias por explicarnos porque los animales no se importan. Sí, compadre. Quería agregar algo. Tú siempre con tu capacidad de certificar el producto, porque a ti nadie te cuenta un cuento. No. Tú donde pones la mano, está ahí. Lo que tocó a oro. Exactamente. Entonces ha sido, creo, bastante satisfactorio la visita a la granja para que tú mismo constates. Me gustó ir, me gustó ir y ver. Y ahí están los cerdos. O sea, nosotros no vendemos solamente animal, vendemos una nutrición sana y hacemos todo el seguimiento en todos los procesos y crecemos juntos con nuestros clientes. O sea, para mí me enorgullece ser parte de esta empresa, haber creado esta empresa, esta marca, líder en nutrición animal, porque soy una parte, somos un medio para poder llegar de la mejor forma a nuestros clientes. Muchísimas gracias, Frank. Muchas gracias, compadre. Y quiero que me acompañen a ver el spot de Corina Alimentos Balanceados. Adelante, Dave. Nos encontramos en la más grande corporación de industrias alimentarias, Corina. Hoy les voy a presentar el universo de productos que tiene Corina. Estamos en la línea de alimentos balanceados para el consumo animal. Ofrecemos nuestro corimicín, que es un alimento preiniciador para los pollos, gallinas de postura, pavos, patos, con un excelente resultado. Este es nuestro producto, los alimentos concentrados, desde el inicio hasta la puesta al mercado. Nuestro producto estrella, los Novapic, que son para los cerdos, demostrado con registro y los resultados de manera excelente. También tenemos el Corizana, que es un alimento medicado, preventivo para cuando los animales están en una etapa, como el moquillo o algún tipo de cualquier otra enfermedad, exclusivamente para aves. También tenemos nuestro alimento peletizado, que brinda los mejores nutrientes a todos nuestros clientes. Leonidas, quiero agradecerte, pues hoy lo conocen, esa megafábrica para contarle al país lo que es Corina. Gracias una vez más, Grupo Corina, su gerente general, Leonidas. No tengo palabras para agradecerte. Y me despido, te regalo la historia de tu vida que queda plasmada aquí para la eternidad del país, un ejemplo de vida, un ejemplo de empresa. Y esto ya está colgado mañana en YouTube para el resto de tu vida. Muchísimas gracias. Muchas gracias, compadre. De verdad, no tengo palabras para poderte agradecer, pero más que mil palabras es el cariño, es el sentimiento que construimos con Corina. Muchas gracias y gracias a Dios por esta gran oportunidad de llegar a todo el país, seguro a nivel internacional también. Por supuesto. Sábados con Andrés se ve a través de Cadena Sur Internacional. Muchísimas gracias, compadre. Bendiciones. Muchas gracias.